Ándale pues esta va pa' todos los envidiosos que le tiran a Jorge Vargas Desde Rancho Nuevo con el compa Jorge Durán Y arránquense mis guaches, que se oiga bonito Todos los perros que están ladrando, que vayan a mirar a su madre Mi canto es porque me da la gana, que yo no le ando pidiendo a nadie O porque miren que soy calmado, piensen que no les hago un desmadre Hay gente que envidia lo que tienes, pero no te dicen en tu frente No saben que me la ando rifando, pa' ganarme unos cuantos billetes Y puro Jorge Vargas, de esos guaches, ahí estamos al millón Yo nunca digo que soy chingón, pero nunca me le rajo a nadie Hay que respetar pa' que respeten, y si no vayan a ver su madre Yo crecí en la mera sierra, y mi vida nunca fue tan fácil Vaya el respeto te lo ganas, con el poder que tienen tus armas Me despido de toda mi gente, voy a darme una vuelta en mi race Y también voy a seguir cantando, no me importa los que no me quieren Lo que dicen por ahora La Problematía La Problematía La Problematía Gracias.